Este paquete bonificado para el turismo, Ceuta Emociona, ya está disponible con un doble objetivo. No solamente el potenciar ese precio en el paquete turístico y que le cueste más barato al cliente, sino también ayudar, por así decirse, a un sector también que le ha pasado muy mal, sobre todo a raíz de toda la pandemia, como el sector de la agencia de viajes. Se trata de un paquete con hasta 85 euros de bonificación destinado al transporte, actividades, hospedaje y ocio. Cualquier turista que quiera venir a nuestra ciudad va a poder contar con un descuento de hasta 85 euros en diferentes sectores de actividad. Este talón descuento se hace a través de la gestión de agencias de viaje. Las agencias de viaje que en estos momentos gestionan el paquete son Viajes Trujillo, Destinarium, Natural Travel y PortalFerry. Hay 2.000 talones disponibles. El importe que se destina son unos 200.000 euros aproximadamente, unos 2.000 talones en esta primera prueba, por así decirlo en este primer programa, y la duración en principio hasta final de crédito. La bonificación disponible se reparte de la siguiente manera. 30 euros al transporte, 25 euros al alojamiento en hotel, 15 euros en restauración y otros 15 euros en cualquier experiencia turística de las empresas que se han adherido a esta convocatoria. Indicar que son las mencionadas agencias de viaje quienes, por tanto, proporcionarán a cada turista su paquete bonificado. La agencia de viaje se encarga de organizarle todo el paquete y ellas son las que le van a dar, en este caso al cliente o al turista, los diferentes bonos a canjear, por así decirse, en cada uno de los establecimientos. Para acceder a cualquier información sobre las ofertas en las distintas propuestas de bonificación, puede acceder a la página web turismodeceuta.com.